Un grado día para avanzar, te debo llenar, tu corazón de adoración, te debo adorar, otra vez, tu presencia y tu cantante, Señor. Quiero llenar, un grado día para avanzar, quiero llenar, un grado día para avanzar, quiero adorar, otra vez, tu presencia y tu cantante, Señor. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en tu campo dentro. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en tu campo dentro. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en tu campo dentro. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en tu campo dentro. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en tu campo dentro. Adoraré a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte, adoraré, adoraré a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte. Conmigo puedo ver a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte, adoraré a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte. Conmigo puedo ver a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte, adoraré a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte. Adoraré a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo me traeré en tu canto dentro para adorarte. ¡Suscríbete!